Sí, efectivamente, estamos a la espera, pero todo parece indicar que efectivamente va a ser así y que nos notificarán de forma oficial en muy corto plazo sobre esa buena noticia que repercute en un sector como el sector de la hostelería, así como el levantamiento de la restricción de movilidad perimetral que hay en este momento sobre nuestro municipio. Como nos decía, el sector de la hostelería es el que espera con más ansiedad, podríamos decir, esta decisión, porque eso va a suponer que se vuelvan a reabrir las terrazas. No sabemos todavía con qué capacidad se podrán volver a abrir al público. Sí, conoceremos con mayor detalle una vez que se publique de forma oficial en el boletín de la región de Murcia. Si se mantienen los criterios que se han venido aplicando en otros municipios, podrán abrir las terrazas, el sector de la hostelería y las condiciones para poder abrir. Es que únicamente personas convivientes puedan estar sin límite de número, se refiere a personas convivientes, exclusivamente a personas convivientes en una misma mesa o en un grupo de mesas. Y cuando sean personas no convivientes, está limitado a un máximo de dos personas. Esto es un poco lo que se ha venido realizando en otros municipios. Nosotros pensamos que, si no hay cambios, será el mismo criterio que se hace aquí en Abarán y estamos a la espera de que no lo puedan confirmar. La verdad es que veníamos con un dato muy bueno durante las últimas jornadas, incluso la semana pasada. Cerramos la semana con únicamente tres casos y una incidencia acumulada, la mejor, del Área 9 de Salud, entre Cieza, Abarán y Blanca. Si bien es cierto que en los días anteriores éramos el municipio que peores datos tenía, es decir, que tanto la subida de casos como la bajada ha sido muy brusca en el municipio de Abarán. Venimos estando por debajo de la media regional durante toda la semana anterior. La verdad es que hemos tenido datos sorprendentes tanto para una cosa como para la otra. Esto nos viene un poco a hacer pensar en lo frágiles que somos y lo volátil que es esta situación, porque cerramos el año 2020 prácticamente con cero casos. El día de la lotería casualmente estábamos todavía con cero, luego más adelante tuvimos algunos, pero ya fue a partir de mediados de enero cuando empezamos a tener una subida muy brusca hasta llegar a los 210 casos. Ayer cerrábamos el día con 20, 20 algunos y a la espera de conocer los datos de hoy, que siempre nos lo suelen pasar a entorno a las tres y media de la tarde, cuatro de la tarde, por parte del hospital de Cieza, pensamos que la tendencia seguirá siendo buena. En cualquier caso, somos muy frágiles y cualquier mínimo descuido puede generar un nuevo brote y lo que hay que hacer es seguir manteniendo las medidas de seguridad que todas las personas somos responsables de cumplirlas. Está claro, nos tenemos que tomar con la debida prudencia esas nuevas normas que se pueden dar a partir de hoy en nuestro municipio. Se podría dar el caso, alcalde, que se levante el cierre perimetral en Abarán, pero no se produzca el mismo en Cieza, que estamos viendo que sus valores todavía no permitirían esas nuevas condiciones. Bueno, no quiero yo pronunciarme al respecto, porque es cierto que con los datos del hospital de Cieza sí que cumpliría Cieza por estar por debajo de los 500, pero no siempre este dato coincide con el de murciasalud.es, que es el portal donde a diario se cuelgan los informes con los datos y son sobre esos datos sobre los que se postula, digamos, toman las decisiones el Gobierno regional. Vamos a esperar a conocerlos. Yo espero y deseo que también el municipio vecino de Cieza, que siempre hemos mantenido y mantenemos una estrechísima y cordial relación, porque al final formamos parte del mismo área de salud y hay que trabajar de forma coordinada. Y, alcalde, estamos viendo también en los últimos días localidades o lugares donde se están ofreciendo espacios públicos, espacios amplios para realizar la vacunación. En cuanto a esto y si en el futuro se puede realizar de forma masiva, ¿Abarán tiene un plan al respecto? Sí, sí, efectivamente. Llevamos trabajando prácticamente diez días en ese plan. En primer lugar, nos pusimos en contacto con la Dirección General de Salud Pública. Nos solicitaron una relación de instalaciones municipales donde poder realizar esas posibles vacunaciones masivas. Les remitimos una relación de espacios. Y este mismo fin de semana, incluso he tenido oportunidad de hablar con Carlos Arena, que es el gerente del área no de salud, para ir ya concretando algunos detalles. Porque pensamos que, más allá de ofrecer instalaciones, lo que tenemos que tener es todo previsto también con respecto a los aforos, los accesos. Se están vacunando, como hemos podido ver, el pasado jueves y viernes, especialmente el viernes, que fue cuando se vacunó un número mayor de personas de nuestro municipio, octogenarios y también venidos de la localidad vecina de Blanca, directamente en sus propios vehículos. Esto nos hace pensar que, más allá del espacio físico, como podría ser, por ejemplo, el pabellón polideportivo, el pabellón del polideportivo municipal, creemos que es la mejor instalación ahora mismo, porque es una instalación que está muy reformada, tiene unos accesos muy adecuados. Pensamos que es una de las más indicadas para poder realizar esas campañas de vacunarse, que todo apunta a que habrá en mayor cantidad en las próximas fechas. Y otra cuestión, alcalde, a partir del miércoles esperamos que se puedan dar esas nuevas condiciones para nuestra localidad, que podamos disfrutar de ese levantamiento de las restricciones, pero se podría decir que no está todo el camino hecho. ¿Cree que podría darse el caso de una nueva, de una cuarta ola? Sí, sí, es sensato pensar que sí. No es por ser alabilista, es que la realidad nos demuestra que ya hemos tenido tres, estamos ahora mismo en un proceso de desescalada de esta tercera, y es posible que pueda haber una cuarta, claro que sí. Decir lo contrario sería propio de una persona que no es sensata. Tenemos, eso sí, en nuestra mano el poder adaptarnos a una posible cuarta fase o cuarta oleada y hacerlo de la mejor forma posible. Ahora mismo se viene por delante. Tenemos una época en la que, por ejemplo, el otro día comentaron que todo apunta a que va a haber CITUR, Feria Internacional de Turismo, en el mes de mayo. Se quiere salvar también al sector del turismo, pero tenemos que hacerlo con mucha calma, porque la tercera oleada ha sido muy cruenta y tenemos que ser solidarios con las personas que están en primera línea, como es el personal sanitario. Así que todo movimiento que lleve aparejado salvar situaciones económicas nos tiene que hacer también pensar en quienes están, quienes están en primera línea, como es el personal sanitario sobre todo, y ser solidarios con ellos. No podemos salvar solo la economía, hay que salvar la salud y tratar de que nuestro sistema público de salud pueda seguir funcionando. Así que no hay que colapsarlo. Y lo mejor es estar preparado para una cuarta oleada, pero también estar preparado para ser respetuosos, como decía, con los sanitarios. Muy bien, alcalde. Jesús Gómez, ¿algún consejo más, alguna orientación más que quiera ofrecer a los oyentes ante esta nueva situación en la que esperamos entrar? Pues sí, efectivamente. Pues mucha cautela, que seamos responsables. Es cierto que el sector de la hostelería necesita, lógicamente, necesita actividad. Lo que sí pediría, en nombre de todo el equipo de gobierno y en nombre del ayuntamiento, es que se cumplan las normas de forma rigurosa, de forma muy estricta, porque policía local, guardia civil, pues va a estar también velando por el cumplimiento de esas normas y que si se abren de nuevo las terrazas, pues seamos responsables. Seamos responsables porque es la mejor forma de ser, digamos, de colaborar con el sector de la hostelería de ahora, manteniendo las normas para que ellos también puedan realizar su actividad siempre con toda la seguridad. Muy bien, pues tomamos buena nota de ello y esperamos que con la ayuda de todos podamos ir mejorando los datos y saliendo de esta situación. Muchas gracias por haber estado con nosotros también para actualizar esta información en torno a esta crisis sanitaria del COVID. Alcalde, muy buenos días. Pues igualmente, muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo. Un abrazo.